Nada en tu vida tiene sentido. Tu vida está llena de rutinas. Rutinas a las que te has acostumbrado, a las que te han acostumbrado. Levantarse para ir a un sitio quizás donde estudias o el sitio donde trabajas. Parece que tiene un fin, el fin de obtener más cosas. Quizás más conocimiento o quizás más dinero. Pero al final nada tiene sentido. Porque al final todo se reduce a una única cosa que tiene importancia. Y no es ni de lejos lo que posees. Tampoco es la salud como muchos piensan. Ni nada de eso. Lo único que realmente es importante es ser importante para alguien. Para otra persona. Necesitas considerarte importante para otra persona. Necesitas que haya alguien que te pregunte con interés por tu vida. Y eso es realmente lo único importante. Todo lo demás son complementos. Rellenos de goma espuma. Solo hay una cosa con la capacidad suficiente como para sumirte en la más profunda depresión. Y es pensar que no le importas a nadie. Que nadie se preocupa por ti. Que todos hacen su vida lejos de ti. Ajenos a ti. Que no eres nadie. Y si no estuvieses, no te echaríamos en falta. Enseguida nos acostumbraríamos a tu ausencia. Porque no importas lo suficiente. Lo suficiente como para que alguien suba el peso de su teléfono hasta su oreja. Y te pregunte por cómo estás. Con interés. Como para que deje de lado las apasionantes historias que le han pasado ese día. Esas que se atropellan detrás de su lengua con prisa por salir. Que las detenga. Que se centre solo en saber qué hay dentro de ti. Valorarte. Es lo que deseas. Es lo que quieres. Pero un día más ves que todo el mundo está entretenido con su ombligo. Mirando 101 veces las pantallas de sus propios móviles. Esperando a que les llegue un WhatsApp de alguien que les haga sentir a su vez de verdad importantes. Tribu entretenida con el botón actualizar. Amantes del amor que no llega en la cantidad suficiente. Porque el ritual comenzará mañana, en un nuevo día. En donde pasas más tiempo viendo para quién eres importante. Que haciendo sentir importante a quienes te rodean. Para todos vosotros va la historia de mi buen amigo Rodrigo. Psicólogo de la planta de oncología de un hospital gallego. Cuando Rodrigo entró en la habitación de aquel paciente. El paciente estaba tumbado en cama. De espaldas a la puerta. Tapado con una sábana. Rodrigo saludó. Pero el paciente no contestó. Apesadumbrado por la enfermedad que carcomía sus entrañas. Con miedo a la muerte y odio indefinido. Lo que menos le apetecía a ese paciente era hablar. Hablar con Rodrigo. Rodrigo preguntó si se podía quedar un rato haciéndole compañía. A lo que no obtuvo respuesta. Se sentó en la silla que había destinado al acompañante en esa habitación. Veinte minutos de silencio después Rodrigo se levantó y se despidió del paciente sin obtener respuesta. Al día siguiente Rodrigo volvió. El paciente seguía en la misma postura. Ni se giró. Rodrigo saludó y se sentó haciéndole compañía veinte minutos de silencio más. Después de los cuales Rodrigo se despidió. Lo mismo sucedió durante tres semanas seguidas. En ninguno de los días el paciente se giró. En ninguno habló. En la semana cuarta Rodrigo entró de nuevo en esa habitación. Ese día la cama del paciente estaba vacía. El paciente no estaba. Se acercó a una enfermera y preguntó por él sin mucha esperanza. La enfermera le respondió que ese paciente ya no estaba. Le habían dado el alta. La enfermera le dijo que había dejado una nota para Rodrigo. Un pequeño papel que cuando Rodrigo lo abrió vio que había tan solo escrito en él una palabra escrita a mano. Gracias. 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 Gracias.